Yo, yeah, don't get it twisted nigga This is for all those bitch ass niggas that try and fuck with us Uh, ubica que lo que es, Paloma, Paloma, Trini Blaze Tranquilo, heavy, mi pana, no le pare, envidioso, quítate del medio Rana, para tu manada, tengo banana Locos, no tienen talento, crusties, deben mejorar vocablos Inectos, lápiz pone a raya, tontos en estos Bobo, soy un biberón con la mascota Inota, tu mujer rebota, se nota La preña de mi, tu compra leche y compota Montro, amo pa' rumberos y cuero Lero, lero, patenero Con plot record, te quemo como el nero Primer mi estilo, 100% lo minero Mi pana y tu peri, un cuernero Primer cuarto, esto es un asalto Te muevo y te parto, quítate topas a los cuartos Segundo cuarto, no tiene asfalto, me tiene jarto Mi lápiz es de hierro y mi mascota es de cobalto El ser cuarto, este flow no lo comparto Salto a tocarlo alto y te aniquilo en cuarto a cuarto En San Valentín, los cueros me tienen jarto Si tu papá se pasa, yo lo parto Ya vea el dude, que estamos like dude Esta noche nos c*** son los b***es en hoes Ponte el coke, que traemos el snow Consiente el blaze, el bantro y el crow Yo, yo, baja la ventana que estoy en República Dominicana Rappiando con los panas que si tienen ganas Yo no tengo ganas de fama Pero hay muchos raperos que me lo hay Dejen el drama, dejen la escama Ya tu sabes bien que voy rappiando Y no haciendo el ridículo Si no a veces me agarro los testículos Para empezar y empezar a escribir un capítulo De mis versículos que no son de la B.B.A Sino de una cosa que se llama lírica Le doy clínica, como le da aquí con el doctor Ya tu sabes que le vamos a meter con mucho sabor Y con esta rima como está Y por favor, una chica linda veo por aquí Digo mi amor, voy a entrar en calor Mi honor, defender y saber Que si tengo sed del rap debo beber Reconocer lo que le meten Porque en esto yo no estoy pintado Ni soy de juguete No saben las cruces que yo llevo Pero no me importa, sigo fuerte en el juego Metiendo las manos en el fuego Por lo que de verdad son sinceros Y mis panas, mijo Aunque a veces el mundo se pone frío Como Lito y Polaco lo dijo en ese tema Pero ya tu sabes El problema es el problema Como dice Arjona Pero se cambia la broma Como despertándote un foma Cáncer se asoma en la loma Y en pocas palabras La de la paz no soy la paloma Pero me dicen que soy El que se fuma la pipa Ya tu sabes bien que en esto soy el que equipa Mi rima se va, se pierde Espero que me recuerde No como el de los ojos verde Porque no me importa Si yo fuese blanco, negro, chino Le metiera con un rap No soy cifrino Sino que la frase la combino En esto el del hip hop No mate a nadie Pero soy un asesino Soy el único que sabe Toda la c*** de esta tierra Cuantas mujeres son serias Y las que son una c*** Cuanto roban los gobiernos Y cuanto gastan en campaña Hasta las veces que mi presa Se ponía a beber champaña Sé lo que piensa Dios Y sé lo que piensa Lucifer Y también que guarde el mercado No c*** con su mujer Sé lo que gana Bill Gates Y los problemas de naciones Y que hay iglesias Que por plata cazan a los c*** Y yo solo sé Que no sé nada Y en la calle Yo solo ando con mujeres Y mi manada Yo soy el face Y quien me busca A mi me encuentra Como cobrador ahora De buscar su renta Porque tú inventas Si tu c*** aquí no cuenta Pongras sin rivales Porque ya está a la venta Capea el dope Que estamos like one Esta noche en los c*** Solo es deches en homes Ponte el coke Que traemos el snow Consciente el blaze El bantro Y el crow Crow Cretino Yo vivo en la ciudad Y tú eres campesino Tú haces rap de calamina Yo hago rap de platino Yo a ti te mato Como un vicioso Mato un fino Yo soy de caoba loco Tú eres de vino Yo siempre soy tranquilo Y si me quillo desafino En el rap yo soy el c*** Que en tu c*** se vino En el rap yo soy moreno loco Y tú eres albino En el rap yo soy el de apana Tú eres kirino En el rap tú eres la víctima Yo soy quien te asesina Cuando yo empecé a rimar pana Yo lo termino Mi ídolo es el lap Y el tuyo Tú eres el bambino Yo siempre ando ranqueado loco En el carro enino Rumbiando todos los días Hoteles y casino Con los ojos apagados Como si fuéramos chinos Porque somos ayayines Estamos en desafina Así que ponte tu patrines Que a romperte fue que vine Fuego pa'l copines Andamos en todos los lados Y te salimos hasta en el cine Nos tiramos pa' tu bloque Y nos robamos los c*** Capella el dope Que estamos like wow Esta noche no c*** Solo de ches en homes Ponte el coke Que traemos el snow Consciente el blaze El bantro y el crow Riga jajaja Otra vez Los vídeos de tres Sonidos de TikTok De los ojo También se quedan onze La La Que Si Lo Bien Lo Gracias.